...bandas que ha editado Family Spirit para el Festival de Música de Terror de Sitges y está ahí, el que quiera tener esta canción, que vaya ahí, si no, pues que hablen conmigo o con ella, con ella o con él, venga Nos vemos, drogatas Trabajando con mi profesión, iba a ser un drogata Es mi comegamento, en cualquier momento, aunque lo que sobe es, donde pone más contento El padre de mi amigo, que era farmacéutico Para entender esto que quiero ser yo, quiero ser un drogata Nada que acepta y nada mejor, voy a ser un drogata Llévame al lavabo, llévame al parque rico Andorquete ahora, luego pondré más daño No quiero ser de pobre, no quiero ir a excursión ¡No! Ya desde pequeño sabía lo que iba a ser yo, iba a ser un drogata Trabajando con mi profesión, iba a ser un drogata Estoy confegando en cualquier momento, aunque lo que sobe es, me pone más contento El padre de mi amigo, que era farmacéutico Nunca entenderé esto que quiero ser yo, quiero ser un drogata Nada que hacer, no hay nada mejor, voy a ser un drogata Llévame al lavabo, destaque un constitución Andorquete ahora, luego pondré más daño No quiero ser de pobre, no quiero ir a excursión ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Papá, papá y mamá, voy a ser un drogata Papá, papá, papá y mamá, voy a ser un drogata Gracias ¡Gracias!